Karina, bueno, ¿cómo ha comenzado la semana para ustedes? Muy mal. Pésimo la forma de empezar. Bueno, ya hemos llegado, nos encontramos que habían entrado, nos habían roto todo. Mucha impotencia, ¿no es cierto? Mucha bronca, el llanto a flor de pie. Muchísimo, la verdad. Pero bueno, empezar a salir otra vez, ¿qué va a ser? ¿Ingresaron los delincuentes cuando ustedes no estaban justamente en la marmolería? Claro, supuestamente fue en el día domingo, en el transcurso de la tarde ha sido. Y cuando llegamos el lunes a la mañana, bueno, encontramos que estaba todo quemado. Y lo único. ¿Vinieron con las intenciones, según presumen ustedes, de robar? Claro, por dinero, para no encontrarlo, se nota como que les quite, fue prender fuego. Y quemar todo. Claro, porque ustedes no manejan dinero, no lo dejan aquí. No, 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 no. Aparte lo que es maldad porque lo que quemaron es todo trabajo. Que a ellos no les sirve para nada, pero a nosotros sí. Contanos, es justamente en este lugar donde estamos ahora conversando. ¿Qué funcionaba en este lugar? La oficina. La oficina, bueno, y muestra de materiales y piletas. O sea, toda la parte administrativa de ustedes estaba en este lugar. Estaba en este lugar, exactamente. Había planos, había archivos. Exacto, planos, archivos, bueno, y todas las cosas que hay en una oficina. Así que imaginamos que había muchísimos papeles. Muchísimos, muchos, muchos, muchos. Carpetas enteras y no quedó nada. ¿Todo eso lo prendieron fuego? Todo, todo, todo. Y no se ha llevado nada. Ahora, ¿ustedes tenían copia de toda esta información? No. No, ni una sola copia porque nunca suponíamos que podían entrar pero no prender fuego. Porque la lógica es esa, lo que uno va a pensar, bueno, entran, bueno, te rompen algo, bueno, pero no que te prendan fuego las cosas. Ahora, ¿el fuego se limitó a esta oficina o llegó a otros ambientes? A esta oficina nada más. No propagó, no se fue para otros lugares. ¿A usted les había pasado antes atravesar alguna situación así de inseguridad en la marmolería? No, nunca. Nunca. Nosotros hace cuatro meses que estamos acá, bueno, y no, nunca nos había pasado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!